Hola mi queridísima diosa, bienvenida a este programa de mi chamana interior. Mi chamana interior son una serie de vídeos que he preparado específicos para esta temporada para que puedas conectar de una forma mucho más profunda con tu cuerpo femenino. En esta serie de vídeos vas a encontrar vídeos diferentes de belly yoga, que es el estilo de yoga que yo practico, para explorar un poquito más profundamente con tu cuerpo, fortalecerlo, sentirte empoderada y poderosa y también al mismo tiempo flexibilizar todo tu cuerpo. Vas a encontrar vídeos de danza para conectar con tu energía sensual, con tu energía femenina y explorar diferentes formas de mover tu cuerpo. Y también vas a encontrar alguna meditación. Vamos a ver cómo nuestro cuerpo responde de una forma increíble según cómo movemos y cómo nos tratamos a nosotras mismas. Esta serie de vídeos los vas a tener para siempre, para que puedas practicar cuando quieras. También te recuerdo que si quieres seguir practicando conmigo y estar en la tribu de diosas, puedes apuntarte a la escuela online Hayani, donde hacemos vídeos, danzas, meditaciones, yoga, todos los meses. Tienes el link por aquí, te lo dejo. Y de esta manera seguiremos practicando juntas todos los meses. Te mando un abrazo gigante, lleno de luz, de amor, de mucha pasión y poderío. Y nos vemos en las clases. ¡Muah!